Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas noches. Buenas noches, maestra Tavares. Es llegar tú y, vamos, el teatro, lo que decimos de la alfombra roja, el teatro llega contigo, ¿eh? Te vemos muy bien, pero no hace falta que empieces a tocar, ¿eh? Pero escúchame una cosa, ahora que llega la primavera tenemos que tocarnos. La primavera ha llegado, por favor. No, pero llegará. Acaban de decir, entran, hemos dicho a los oyentes, para los que no están aquí en Madrid, los que nos escuchan de fuera de Madrid, que había empezado a llover, y entra ahora Juan Carlos y dice, está diluviando. Diluvia, diluvia en Madrid, pero fíjate, escucha, diluviando y todo, estamos en abril. Abril, dice el dicho, en abril, aguas mil. Y la primavera, perdóname, es un tópico, pero es una realidad. Florece todo, el amor, el sexo, y la vida y el teatro. Por supuesto que sí. Bueno, no hace falta que te digamos que estamos encantados de tenerte con nosotros. Y un mensaje de uno de nuestros oyentes más fieles, y que no suele regalarnos el oído, bueno, el hermano regaña cuando hay algo que no le gusta. José María Crespo nos pidió que te comunicáramos que lo mejor de la semana pasada fue tu lectura del manifiesto del Día Internacional del Teatro. Y mira que tuvimos temas, y dijo, lo mejor de la semana pasada. Fue muy bonito, nos gustó mucho, sobre todo a nuestros oyentes, cómo leíste ese manifiesto del Día Internacional del Teatro. Sabéis que yo tengo un problema de fabricación, y es que, de verdad, me emociono. Con la lágrima, pero es que es verdad que me lo ha dicho, lo podéis leer. Y es que es verdad que fue muy emocionante. Mira que luego se han leído en veces el manifiesto, pero lo vives tanto, se nota tanto de verdad. Y lo mejor que lo sabe transmitir. Efectivamente. Ahí está la clave. Lo transmites a todos. Acabaremos siendo actores o algo. Calladito aquí, fíjate. No, de verdad que sí. Muchas gracias de corazón. No, de verdad que sí. Bueno, Juan Carlos, no has venido solo, y si te parece bien, porque estamos invitados aquí, dirán, bueno, que yo estoy aquí, que alguien me presente, además así nos podemos dirigir a ella. ¿La presentas tú? Esta noche nos acompaña una gran mujer, Elena Aup. Es hija del enorme Max Aup, del gran dramaturgo Max Aup, del poeta, del ensayista, del novelista. Ahora, ¿por qué tenemos esta noche aquí a la hija de tan ilustre intelectual español? Muy sencillo. Porque el próximo sábado, 5 de abril, este, quien les habla, estrenará en el Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid, de los agustinos, de los padres agustinos, crímenes ejemplares de Max Aup. Por eso está Elena hoy aquí, para hablarnos de estos crímenes ejemplares de su padre y de muchas cosas más. Para que se hagan una idea de la importancia de nuestro autor, he rescatado de una entrevista que me hicieron en 1998, con ocasión del estreno de San Juan, de Max Aup, en el Teatro María Guerrero de Madrid, el periodista me preguntaba lo siguiente, ¿qué representa la obra de Max Aup dentro de la dramaturgia española del siglo XX? Mi contestación era... Es lo que sientes, de verdad. Es una dramaturgia a descubrir, con estilos muy distintos. Sin duda, Aup es un autor que indagó. Indagó posiblemente porque no lograba estrenar sus textos. El fin principal de un autor es estrenar, y él se desesperaba al no conseguirlo. Los avatares políticos, su exilio, su huida a México, hacen que esté buscando continuamente nuevos estilos. Por eso, su producción teatral discurrió por etapas y estilos muy diversos. En un primer momento, aparece un teatro de farsa, de gran guiñol, muy divertido, y a la vez, muy ácido y crítico, que refleja inquietudes muy cercanas a la de sus compañeros dramaturgos del momento, como Federico García Lorca o Rivas Cherif. Después hay un teatro de urgencia, mucho más periodístico y didáctico, cuyo objetivo era hacer reaccionar al pueblo frente a la que se les avecinaba. A continuación, hay un periodo de lúcida reflexión, al que pertenecen las grandes tragedias, como es San Juan, morir por cerrar los ojos, o el rapto de Europa. Al final, aparecen unos textos distintos que se acercan más a un teatro poético, como es el caso de Los Muertos, muy parecido a Doña Rosita la soltera de Lorca. Pero sin duda existe una constante en toda su producción, España. Yo creo, sinceramente, que se convirtió en su gran obsesión. Han pasado 16 años, casi una eternidad de esta entrevista, y los teatros públicos españoles siguen sin tener necesidad de subir a las tablas a este gran autor español, Maxow. Qué pena, qué gran pena. España y la desmemoria, de la que, por cierto, tanto hemos oído hablar en estos días, con ocasión de la muerte del gran presidente Suárez. Madrastra historia. Pero volvamos a nuestros crímenes ejemplares. ¿Qué son en realidad los crímenes? Microrrelatos, a veces de una sola frase, a mitad de camino entre lo lúdico y lo macabro. Confesiones recogidas en Francia, en España, en México. Los asesinos nos dan las razones que les llevaron a cometer sus asesinatos. Ejemplos. La maté por no darle un disgusto. Antes muerta me dijo, y yo lo único que quería era darle gusto. Lo maté porque estaba seguro de que nadie me veía. Y ya me callo. Me callo para que hable Elena. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Elena. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta veros. En la noche en vela y nosotros también. Bien, ¿por qué decías tú que no hay manera de poner en escena, en este caso te lo pregunto a ti, Juan Carlos, y también a Elena, pero ¿por qué creéis que no se ponen en escena obras de Masao? Porque son muy difíciles de montar. Perdona, ahora te diría. Yo tuve el honor de montar San Juan, que se había dicho en México que no se podía representar. Mira, el crítico del mundo, perdón, del país, es un barco, un barco, igual que Titanic metido en el escenario, lo hicimos en un corte transversal, y dijo en la crítica, es superior a Titanic, el barco se hunde en el escenario. Y nos cuenta una cosa que... O sea, que hablas de que es complicado de montar. Sí, sí, era muy ambicioso el padre de Elena, muy ambicioso. Estaba muy influenciado por el cine también y hace un teatro tremendamente moderno. Bueno, en lugar de contarnos una historia amorosa como es Titanic, en el caso de San Juan nos contaba la historia de unos judíos, recién empezada en la Segunda Guerra Mundial, bueno, que van en un barco. Ningún país les acoge y el barco se hunde en una tormenta. Pero Max Sao hace una reflexión, nos pone un espejo delante a todos los espectadores y nos dice ¿Y tú qué responsabilidad tienes frente a esto? ¿Y tú qué hiciste por evitar esa masacre? Con lo cual esto no es una historia de buenos y malos. Yo sinceramente tengo mucha esperanza en que el actual director del centro dramático, que es Ernesto Caballero, que ha apostado por el autor español, apueste y nos dé una gran sorpresa. Porque fíjate a qué te suena, el rapto de Europa, reflexiona desde... Y ahora que en España estamos viviendo esa valla, donde los... Migrantes y los... Claro, bueno, todo eso ya reflexiona Max Sao desde otra realidad que vivía Europa, pero muy parecida a la actual. Bueno Elena, que ya sabes, cuando viene Juan Carlos habla y habla. Hablo mucho, es que hablo mucho. A mí me encanta oírle también, no sé, por eso nos callamos. Si no, ya los oyentes que dicen que no dejo hablar, con Juan Carlos sí. Aunque ya Juan Carlos nos ha dicho mucho de tu padre, de Masao, nos gustaría que nos hicieras una breve semblanza desde tu punto de vista, una semblanza intelectual de tu papá, de Masao. Pues siguiendo lo que dice Juan Carlos, porque lo que él dice va a misa. No solo porque es él, sino porque es verdad, porque él... Yo le vi cuando empezó a montar San Juan y viví en lo que pude, todo ese proceso de creación, de sacar de las entrañas toda la tristeza, toda la heroicidad, todos los problemas de esta humanidad que no aprende, porque el problema es que no se aprende. Y se repite, y la rueda de la historia, y lo que tú quieras, pero es que somos incapaces de aprender del pasado. El pasado se quiere olvidar, o no se quiere mirar, o... Entonces, yo creo que ahí está la gran virtud de Juan Carlos, que es que no será por vencido, y sigue, y busca, y analiza. Luego va una sorpresa hacia el final de la entrevista. Pero no hables de mí, habla de tu padre, que fue muy grande. Me permites una cosa, el Guernica, de Picasso, lo tenemos gracias a su padre. Sí, eso es verdad. Ah, sí, cuéntanos. Sí, sí, sí. Está muy gordo, claro, ya había que decirlo. Sí, primero hay que hacer la salvedad grandísima, que Max era un hombre muy trabajador y muy ordenado, muy, muy ordenado, y gracias a eso se recuperó el Guernica. Porque a Max le nombran agregado cultural en París, es decir, se mete ya a unos niveles altos, y Renau, que era el director de Bellas Artes, le encarga junto con Aracristain y... Me parece que está Bergamín también, van a una reunión, ¿verdad? Sí. O Bergamín va después, pero van, van, el gobierno de la República a París. Sí, y le encargan que Max le encargue a... Bueno, fueron, no sé si fue Max, porque yo no estaba, pero se dice que fue Max el que le encargó junto con Renau, que además eran muy amigos, porque habían dirigido el periódico, ¿verdad? Que no era comunista, como han dicho, sino que era una fusión, y entonces van a ver a... A Picasso. A Picasso y le encargan un cuadro para la República. Le pagan 150 francos con recibo... Ese recibo, es el que... Por ese recibo pudimos traer, ¿verdad?, en el año 81 el Guernica a España. En el catálogo que hace Tusell, cuando se presenta el Guernica, la primera vez, ahí está el documento firmado. A mí me llamaron a un enorme despacho de unos abogados, así como en las películas, que... Y al final, una mesita con un señor así muy guapo, y tú vas caminando y dices, que me querrán, que me querrán, nada. Era nada más que certificara que la firma de Max era la de Max, ¿no? Y ahí estaba... Era el recibo de los 150 francos. Y además, ahí dice que es propiedad de la República. Ajá. Si no, no lo tendríamos aquí. Sí, no, no lo tendríamos. Y mal que bien, los gringos tuvieron que devolverlo, porque ya se lo querían quedar. Pero ante ese recibo y esa decisión de Picasso, que fuera de la República, tuvo que devolverlo. Elena, y Max, porque claro, estás hablando a Max, Max es su papá, su padre. Sí, pero esto no puedo decir mi papá, me suena horrible. ¿Como padre? ¿Como padre? Pues como todos los padres, de verdad te lo digo. Sí, sí, era un padre, anda por casa. Sí, 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 ¿qué quieres que te diga? Este, nos llevábamos bien, era muy divertido a veces, jugábamos a los domingos, que no teníamos un duro, entonces nos quedábamos a jugar las tres hermanas, mi padre y mi madre, a las barajas, y hacíamos trampas. Sí, sí, nos divertíamos, luego nos hacía pequeños cuentitos a cada una de nosotras, según lo que nos había pasado importante en la semana, entonces nos hacía unas cuartillitas en chunga, que te sentaba más mal a veces, pero bueno, haciéndote ver que la cosa no importaba, que no importaba y que había que seguir. Era muy cariñoso, muy besucón. Sí, 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 sí. Muy papá, aunque tú digas que no te gusta papá, a mí me encanta, yo que soy muy moñas. Es que yo no digo... Yo soy muy moñas, entonces digo papá, pero sí que es verdad que sí. Pero lo tienes, pero lo tienes, pero cuando tienes que hablarle... Efectivamente. Es decir, mi papá suena como a... y es más que eso, es decir, no es que solo mi papá del que yo cojo y abrazo y beso, sino que cuando digo Max, pues para mí, no sé, igual me equivoco, y lo oís mal, no lo sé, disculpadme. No, no, al revés. Pero yo siento que así hablo más como si fuera una persona entera. Es decir, no solo mi papá, es la persona que fue entera, ¿no? Es decir, digna y... Te das cuenta que sigue conservando, lleva toda la vida ya en España, ¿no? Pero hay algo de México. Punto México, hombre. Bueno, oye, vamos a hablar de crímenes ejemplares. Sí, claro. Bueno. Ella no ha visto ningún ensayo, será la gran sorpresa. Va a traer a su hija en Valencia, que estuvimos la otra noche, porque llegué a Valencia, volví a leer el comunicado del Día Mundial del Teatro, y dije, y Valencia, Max Sao, son palabras mayores. Y dije, por cierto, por cierto, el sábado volvemos a estrenar a Max, ¿no? Y la gente aplaudió, y tu hija se emocionó. Háblanos de esos crímenes, porque tú los viste fraguarse, cómo se parieron, cómo... Está la res infectar a la gente cada vez que lee los crímenes. Sí, es que además está muy influenciado, ¿no? Por el culto a la muerte, que además tiene la sociedad mexicana, que lo hemos hablado aquí muchas veces, además también con Jesús Pozo. Y también hay humor en estas obras. Pero claro, por supuesto, es que si no, no lo haría. La muerte por la muerte, nunca. Siempre es el... pues la gracieta, la ironía, la... chinchar al otro, sí. Y muchas historias son verdaderas, otras sí, es verdad que son de los periódicos. Y bueno, muchas veces hay uno que cuenta de una señora que hablaba y hablaba y habla, que le tapaba y le revientan las palabras. Es esa, ¿te acuerdas? Hombre... Pero esa es la criada, esa es la criada. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Ibas al cuarto de baño y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y termina diciendo a la señora, me metí la toalla. Y dice, no, no se ahogó, no, no, se le reventaron las palabras por dentro. No, 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 no. Bueno, pues estos crímenes ejemplares, vamos a decirlo, porque los oyentes, por si les apetece acercarse a verlos, lo estrenáis el sábado. Exacto, el sábado, día 5, el Colegio Mayor Herías Aguja se celebra la gran fiesta de, bueno, de la universidad. Allí estarán todos, estará Presidente, Garrigues, Walker, estarán... Bueno, y es una fiesta de la universidad que desde hace años me han pedido siempre que haga, pues una representación de teatro, pero que hagamos algo distinto, que no sea una representación. El año pasado se hizo San Agustín, llevo la camiseta. Fíjate que pone aquí. Tarde te amé. Tarde te amé, belleza. Bueno, pues este año dijimos, vamos a hacer el gran homenaje a Maxa. Como lógicamente estaba rotado el teatro, el teatro además se ha hecho, es un teatro ya antiguo, pero se han cambiado el patio de butacas, para la ocasión lo requería. Entonces he pensado una cosa. Tenemos a oyentes masculinos y femeninos que se merecen, pues hombre, después de tantos días y tantas horas que nos han escuchado, que si les apetece, están en Madrid, pasan por Madrid, que el ensayo general que todo director hace, manda al director. Ese ensayo sucederá a las cuatro y media de la tarde del 5 de abril, sábado, en el Colegio Mayor Elías Aúja, en la calle Rector Rollo Villanova, número 4. A las cuatro y media de la tarde, cuatro y media porque ya sabes lo pesado que somos los directores. Y haces un ensayo general. Sí, y he pensado, pues hombre, ¿qué pasaría? Todas aquellas personas que les apetezca venir... A ver un ensayo. A ver un ensayo. Saben que está el director allí, que puedes cortar, que es un ensayo, que estamos con los nervios, que no, por favor, vamos a repetir esto. Bueno, pues si es el ensayo general, hay que abrir las puertas, que se vean cómo, qué se hace en las cocinas del teatro. Y si nos llaman, hombre, vamos a poner un tope que sea final mañana para que me mandéis esa relación y esa gente pueda ver y luego incluso comentar qué les ha parecido ese ensayo general de los crímenes ejemplares. Bueno, pues entonces vamos a dar, para no interrumpir ahora el encuentro con Elena, vamos a decir en el Facebook, lógicamente, en el Twitter... Arroba, noche en vela, rn. En el correo electrónico, lanocheenvela, arroba, rtv.es, y también en el teléfono, en el contestador, 91-496-2826. Más, Elena y Juan Carlos Pérez de la Fuente nos invitan a ver el ensayo de la obra, que como decimos, Crímenes Ejemplares la van a representar después, el sábado, a las 8 de la tarde. Exacto, y luego, o sea que estamos unas horas antes, normalmente los ensayos generales se hacen el día anterior, no, es cortito, son 35 minutos, claro, eso tiene que ser así, yo creo que son píldoras, no podía ver el libro, no, 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 es una selección, ¿no? Y una gran sorpresa que hay en el final para su hija porque aparece su padre. Caray, en cualquier caso, cortito será los 35 minutos cuando vaya de tirón, el ensayo será más largo. Están los actores ahora escuchándonos y dirán. Aviso a los oyentes por si hacen planes para después, si él está ahí, bueno. Elena, háblanos de la Fundación Max Out, ¿dónde está?, ¿cuáles son, sobre todo, sus fines, sus objetivos? No sabes nada. Yo ya no estoy en la Fundación, es mi hija quien la preside ahora. Ah, bueno, pero ya su hija, claro. Bueno, pero escucha, pero... Yo te explico la historia de lo que fue. Claro. Bueno, pues empezó hace 25 o 30 años, había un muchacho socialista que era alcalde de Segorbe, que de estudiante leyó a Max, eso que cómprase una paraeta de libros, un libro lo leyó ya, toma tú, era Max Out y le encantó. Él era profesor, catedrático de instituto, y bueno, la vida pasó y de repente era alcalde de Segorbe y se enteró que Pegua, mi madre, que Max se había muerto, claro, vendía la biblioteca. Se la querían comprar en Estados Unidos, pero mi madre no quiso. Y bueno, ahí estaba, se iba a repartir entre las tres hijas, según la división que hizo mi padre, y de repente llega Miguel Ángel González Sanchis, que así se llama, y se pone en contacto con mi madre, y dice, pues a Segorbe no se interesaría. Entonces, claro, todo el mundo en México, pues no dábamos crédito, porque para los refugiados españoles, que estábamos en México, teníamos esa tontuna de acordarnos siempre de España, y España era, uuuh, uuuh. Entonces, de repente, que de un pueblo de Castellón, provincia de Valencia, para más señas, el alcalde se interesara por las cosas de Max, pues fue la alegría muy grande. Entonces, fueron a México, vieron, compraron los libros, y mi madre, porque mi padre lo había dejado escrito en su testamento, todo lo que eran sus papeles tenían que pasar a la casa de, al Colegio de México, que había sido la antigua casa de España. Y entonces, mi madre ya había hecho una primera entrega al Colegio de México, pero cuando se decidieron los chicos de Castellón, digo los chicos, porque entonces eran jovencitos, jovencitos, entonces mi madre, que ya había entregado una parte, nos llamó a las hijas, digo, ¿qué os parece si todo este archivo se lo damos a estos muchachos para que le conozcan mejor, para que puedan estudiar? Y así fue como lo que quedaba del archivo de mi padre, se les regaló a la fundación, por decisión de Pegua, ¿eh? Hay las hijas, no dijimos más que amén, pero quien lo decidió fue Pegua. Entonces, vinieron de Segorbe, un chico que se apelaba Guerrero, recogió los libros, recogió los papeles que todavía no estaban, porque de los libros sí mi madre hizo un catálogo, pero de los papeles no, porque como fue una decisión de última hora, pues se fueron sin catalogar. Y siguen sin catalogar, para gran tristeza mía, que les jorobo siempre con eso, pero no me han hecho ni puñeteros casi. Y entonces, pues primero fue un centro que estaba ubicado en lo que fueron las oficinas de Preciosas, por cierto, no sé si tú lo conoces. Yo estuve el día que se inaugura, luego ya la fundación, en el año 90 y... Sí, pero ese ya no era lo bueno. Sí, ese ya era. Este es otro más viejito, bueno, muy viejito, que estaba todavía sin colocar los libros ni nada, estaba ahí depositado. Era un lugar tan bonito, tan bonito, y bueno, poco a poco se fue organizando todo, se fue colocando las cosas, ocupando un espacio, y de repente dice, ¿hacemos una fundación? Y el ángel siempre quiso hacer una fundación. Pues vamos a hacer una fundación. Y yo, ¿qué creéis? Que el señor Aznar dijo que sí, sabiendo que Max era un hombre absolutamente de la república, absolutamente que peleó por la república, y sin duda alguna, vamos. Y dijo que sí, que la presidía, y vino a Segorbe, y aquello sí fue apoteósico. Y está ahí, ¿no? O sea, tenemos muchos oyentes en Valencia, en Alicante, en Castellón... Y sucede que el acontecimiento, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, tú y yo nos conocíamos muy poco, y meses más tarde hicimos el gran estreno en Valencia, de San Juan. Fue, y luego ya en Madrid, claro. ¿Y en Portugal? Bueno, aquella noche como fue, por Dios, por Dios. Exposición en Lisboa, año 90, era la exposición universal en Lisboa, sí, ¿no? En el teatro Doña María II, el teatro puesto en pie. Sí, sí, sí. Curioso, Portugal, ¿no? Portugal siempre nos hace una gran... Maravilloso. Por entendernos, a que sí, que nos hace una gran... Sí, es verdad, es verdad. Juan Carlos, hablas de San Juan, decías que es muy difícil representar a Maxau en un escenario, ¿no? ¿Cómo van a ser los crímenes ejemplares? La escenografía. No, 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 bueno, no, bueno, hay sorpresas. Contigo sencillo nunca es sencillo. No, no, no. He pedido, he pedido 14, vamos a ver, el color es el rojo, hacía falta el rojo. Porque un crimen es rojo. Entonces, como es un acto, o sea, tenemos que convivir luego con todo ese gran acto solemne de la universidad, ¿no? Pues dije, qué bonito combina el rojo y el malva. Violetas, violetas madrileñas. 14 metros de violetas están en todo el escenario, ¿no? Unos atriles que pone, maravillosamente engalanados, que pone rip, todos están muertos. Y cuando entra el público, los tenemos a todos, los acusados, los tenemos encadenados. Y estamos diciendo hacia el público, por favor, no se acerquen a los acusados que son peligrosos. Van a cantar, van a bailar. Son actores que no han actuado, o se han actuado pocas veces. Pero el espacio es muy sencillo, escucha, hemos hecho una iluminación especial para el acto. Hacía falta que fuera una iluminación de, ¿cómo se llama?, de esta luz fría. De tubos fluorescentes. De tubos fluorescentes, ¿no? Para darle todo ese ambiente macabro, ¿no?, a unos personajes muy particulares. Pero es un espectáculo sencillo, se han hecho camisetas especiales, las traeremos aquí, ¿no? Y se trataba de eso, de que fueran chicos que hubieran hecho pocas veces, que sean muy jóvenes, tienen... Ahora los vamos a nombrar. Maravilloso, que lo has hecho en el teatro. Sí, no, hombre, no. Me parece genial en el colegio... En el colegio Mayor Elías Aúja, Manuel Arce, Fernando Guerra, Guillén Climén y Begoña Barnes. Y hay todos, están trabajando porque es precioso, que somos un equipo de 20 personas, las luces... Pedro Campoy, nos ha faltado, ¿no? Sí, señora, también, sí, perdóname. Que Pedro se nos está escuchando. No, 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 que nos está escuchando. El subdirector del teatro, Elías Aúja, Álvaro, que nos está dejando la vida, el director. Es precioso porque el teatro se vive como en sus orígenes. Arte colectivo, sin protagonistas. Dando puntadas todos, buscando, estaban buscando linternas. Y hay un homenaje precioso que hacía falta a las caricaturas de Max Sao. Una gran sorpresa, porque tiene las caricaturas más hermosas, habéis visto, ¿no? Que se han hecho a lo largo de la vida de Max Sao, ¿no? Y como si fuera de niños, unas velas enormes que se reflejan sobre un recortable de las caricaturas van a estar por todo el escenario. Hay que ir. ¿Por qué? Porque merece la pena. Y luego hay una cosa, de verdad, en estos días de recordatorio. Yo ahora en la sala de espera estaba viendo las imágenes de Suárez. Hay que recuperar el exilio, de verdad. Porque aquellas gentes, decía ella y ha hecho una palabra que digo, no estoy de acuerdo, Elena. Dice, España no veíamos, no. Los españoles, tú eres español igual que yo, pero las generaciones actuales tenemos una deuda con tu padre. Con muchas gentes del exilio. Y las gentes de la cultura tenemos que luchar todos los días para que se haga el gran repertorio. Para que la gente conozca a Max. Pero no porque yo lo diga, sino porque sus palabras están vivas. ¿Cuál creéis que es el futuro del teatro de Max Sao? Poquito a poco. No, 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 yo lo tengo bien claro. Juan Carlos está en camino. Yo lo tengo bien claro. No, no, es serio. Mira, yo digo al final del programa de mano, digo, no hay dos sin tres. Primero fue San Juan, aquello fue una peripecia. ¿Sabéis cuántos actores había en San Juan? Cincuenta y tantos. Caray. A ver. Niños, niños, niños. Ir con niños es lo más terrible. Niños que se callan en un mapa muy... Bueno, desde aquí digo que hay una tercera. La segunda es esta del sábado. ¿Por qué? Pues porque me lo dice el corazón. Y si algo he hecho a lo largo de mi vida es aquello que me dicta mi conciencia. Y ese teatro yo sé que se va a reponer. Y tú lo vas a ver. Pues ojalá que sea así. Pues apúrate. Pues apúrate. Pues apúrate. Apúrate. Mi hermana vive en México y me estará escuchando. Y yo me río muchas veces de su acento. Me río, lo comparto con ella. Pero, bueno, pues recordemos a los oyentes el ofrecimiento que nos ha hecho Juan Carlos, que yo creo que es un regalo, porque los directores no dejan entrar a nadie en sus ensayos. Es muy difícil. Sí, somos un poquito pesados. Y nos ha ofrecido para los oyentes de La Noche en Vela que nos llamen al 91, 496-2826. Nos lo pueden dejar en el contestador. Nos pueden escribir al Facebook. Nos pueden escribir al correo electrónico, lanocheenvela, arroba rtv.es. O pueden dejarlo en el Twitter, arroba nocheenvela rne. Pues ir a ese ensayo que será aquí en Madrid. Eso sí, tienen que ser oyentes o que vivan en Madrid o que ese día se vengan a Madrid. Sí, es a las cuatro y media de la tarde y en el colegio Elías Aguja. Pero bueno, ya les se lo contamos nosotros cuando nos demuestren su interés. Y es el sábado día 5. Con muchísima ilusión, me hace mucha ilusión que hayas ofrecido esto también a los oyentes de La Noche en Vela. Y me parece precioso la vivencia. Me permites una cosa. Mira, el otro día hablamos aquí mucho de Lope vs. Shakespeare, ¿no? Sí. Se hicieron cuatro pases. Podían entrar 50 personas nada más en la casa de Lope. ¿Y sabes lo que sucedió? Que se quedaron unas 500 personas sin poder. No se podía ya más. Bueno, pero había pantallas, ¿no? Había pantallas, pero la gente... La cara de pena. Entonces dices, qué bonito. Esa decepción. Es que la gente quiera ver teatro. Sí. No podemos fallarles. Por eso he pensado, ¿qué regalo le podemos hacer este que tú has dicho? Bueno, pues muchísimas gracias Juan Carlos Ortega. Al nos encontrar... Ortega. Ya llamó Juan Carlos Ortega que tiene pinta de torero. Perdóname. De torero mexicano. Yo me tengo que plantear el cambiaros el nombre. O poneros... Mirad, no puede ser que en La Noche en Vela haya un Javier Urra, un Javier Sierra, un Juan Carlos... Pérez de la Fuente. Dos Juan Carlos. María Díaz. María Lula. María Arizala. María Arizala. Es que los nombres se repiten y las cabezas están ya... ¿No? ¿Cómo están las cabezas? De eso no hablemos. Que decía Lina Morgan. O sea, pero es que Juan Carlos... Además es que le quiero mucho a Juan Carlos. Sí. Tenemos cosas, tenemos cosas, pero eso es bonito. Juan Carlos Pérez de la Fuente, un placer. Nos encontramos la semana que viene. Si podemos, de verdad que nos vamos a ver el ensayo. Yo creo que me apetece casi más el ensayo... Sí, hombre, no. ...que la representación. Pero las dos cosas. Muchas gracias. Elena, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Te encontraremos allí si vamos a... Pero claro, por supuesto. Hombre, pero escucha, yo me la llevo ya después de comer. Y dice, a la venga, venda. Sí, es precioso, cómo lo disfruta. Bueno, pues Elena, nos encontramos ahí en el teatro. Muchísimas gracias. Hasta el sábado. Y hasta cuando quieras. Adiós.